Amigas y amigos, continuamos y seguimos develando unos planes, ahora provienen de Rusia, que son risibles. En realidad, ante esta teoría que se presenta a continuación, inmediatamente nos conectamos por la vía digital con nuestro siguiente invitado, Guillermo Cueto, oficial en situación de retiro del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, especializado en geopolítica, contraterrorismo, contrainteligencia y guerra asimétrica. Don Guillermo, muchísimas gracias. Es muy preciso, por favor, es que tenía que estar con nosotros en el día de hoy, ante lo que es una teoría de conspiración que proviene de Rusia. La primera fuente que devela esta noticia es RT, Rusia Today. ¿Y de qué viene? Una teoría que indica que el cáncer que presuntamente causaría la muerte de Hugo Chávez fue inoculado por conocimiento biológico por parte de los estadounidenses y culpan a Claudia Díaz, enfermera de Chávez, quien está juzgada acá en Estados Unidos. Entonces, de acuerdo a la teoría, está a buen resguardo, está cuidada porque entonces fue la autora de este magnicidio. Bueno, Chávez no era presidente en ese momento, pero todavía es todopoderoso para los chavistas. Su teoría al respecto. Lo más cínico de estas declaraciones es que el que las hace es el general Igor Kirillov, que es el jefe de ejército ruso de armas de destrucción masiva, que incluye las armas radiológicas, biológicas y químicas. O sea, el individuo que en este momento está encargado de toda la utilización potencial de armas, inclusive radiológicas, es el que está declarando este. Y es el individuo que con otros generales rusos están asediando y están atacando la base nuclear, o sea, de energía nuclear ucraniana de Zaporizhia. O sea, que es totalmente cínico que un individuo que está en esta posición y los rusos que están precisamente utilizando sus misiles en contra de una base que no tiene utilización bélica ninguna, sino de energía, hablen de una teoría tan inverosímil. Ahora, don Guillermo, de acuerdo al documento, lo hemos compartido, yo le he tratado de dar un poco de entendimiento, pero es que mi aprendizaje no es tan, digamos, acorde con esta teoría de conspiración. Todavía no logro entender a partir de qué tendencia de conocimiento de armas biológicas se puede acceder a este planteamiento, un cáncer inoculado. Porque esto fue lo que dijo el propio Nicolás Maduro, después que le habló el pajarito y todas aquellas cosas. Después dijo que el cáncer que mató a Chávez fue inoculado para evitar todos esos rumores de mala praxis y también lo que se decía, que el propio expresidente fue objeto de situaciones irregulares en Cuba. Ahora insisten en meter a la enfermera de Chávez. Esa señora que está vinculada con el ocultamiento de importantes cantidades de dinero, que está siendo juzgada por tribunales federales, corte federal, acá en Estados Unidos, es como para contrarrestar un poco y menospreciar a la justicia estadounidense. ¿Cuál es su opinión, su teoría en base al desmontaje de este risible plan? Lo más importante desde el punto de vista de los lavados de dinero y actividades criminales es que Venezuela está acusando a esta señora también. O sea, Venezuela también la reclama, igual que los Estados Unidos la reclamó y se extraditó y está aquí. Pero mira, la causa principal, después de muchos años de seguir este tema y de las cosas que han pasado, es que en realidad lo que yo creo, basado en mi análisis, que estuvieron detrás de la muerte de Chávez, fue Cuba. No fueron los Estados Unidos, fue Cuba. Chávez llegó a Cuba en una de sus visitas cuando Fidel Castro estaba muy enfermo. No se murió en esa época, se murió años después, pero estaba muy enfermo. Yo recuerdo haber visto el video en vivo de Chávez llegando al lado de la cama del hospital de Fidel Castro. Ahí estaba Raúl Castro, el hermano de Fidel, y Chávez le da un codazo físicamente a Raúl Castro y lo saca de al lado de la cama de Fidel y se pone a hablar con Fidel. El problema en ese momento y que siguió fue que Chávez quería ser el heredero de la revolución y de lo que fue la tricontinental hemisférica comunista en todas las Américas. Él quería ser el heredero y Fidel Castro estaba por poner, él quería poner a Chávez. Él veía a Chávez con carisma y con subyectos para hacerlo, lo cual no veía en su hermano Raúl. Entonces hubo una antiposición increíble entre Raúl por el codazo que le dan y la humillación que le dan, pero también por la opinión de Fidel de que verdaderamente Chávez estaba más capacitado. Ahí empiezan unas resillas increíbles donde después de la muerte de Chávez, Fidel aboga y pide que el sucesor de Chávez fuera Maduro y Raúl decía que el sucesor de Chávez fuera Cabello. Esa resilla entre Cabello y Maduro todavía existe, pero también existió la resilla entre Fidel Castro y Raúl Castro por el caso Chávez. Así que el engendro del mayor antagonismo en contra del bienestar de Chávez se engendró en Cuba y fue causa del mismo Chávez y se desarrolló en Cuba. O sea, totalmente distinto a la versión de que fueron los Estados Unidos. Mi opinión es que si se hizo algo en contra de la vida de Chávez fue engendrado y preparado por Cuba. Ahora, don Guillermo, sabemos que Rusia opera de esta manera, proporcionando sustancias nocivas, incluso también esta misma técnica ha sido replicada a través de otras vías por parte de los cubanos. Hay investigaciones sobre daños a través de vías sonoras a personal diplomático estadounidense. Sí. ¿De qué manera los cubanos pudieron haber, de acuerdo a su conocimiento y experticia, la cual valoramos mucho y por eso precisamente lo invitamos en el día de hoy, ¿de qué manera se puede generar el desarrollo de una enfermedad mortal como el cáncer que pueda acabar con la vida de una persona y que la conspiración llegue hasta que sea indetectable? Es decir, que ahí hay más de una persona involucrada como cómplice. Claro. Por desgracia, hay muchas sustancias radioactivas que se pueden infusir, o sea, se pueden poner dentro de una persona y en realidad le puede ocasionar una serie de enfermedades y eventualmente la muerte. Esto lo hacen los rusos continuamente con el plutonio y otras sustancias radioactivas para matar a los oponentes de Putin. Así que, y fíjate, lo que deberíamos estar hablando, y yo entiendo que el tema es este, de la acusación inverosímil de los rusos y de Maduro en cuestión de que los Estados Unidos mató a Chávez, lo que deberíamos estar hablando son todas las víctimas de Rusia, de Putin, de la FSB, etc., que han sido asesinados de distintas maneras, inclusive con plutonio y otras sustancias radiológicas y de calificación de guerra, o sea, de armas biológicas o químicas. Así que, yo creo que ese es el verdadero parámetro de la discusión que hay en este momento. Ahora, don Guillermo, le pido por favor que nos aguarden tan solo un instante para continuar con este análisis y desmontar esta teoría de conspiración que se genera desde Rusia, y es que Chávez habría sido envenenado por su enfermera, Claudia Díaz, que se encuentra acá en Estados Unidos bajo custodia federal por estar siendo investigada por la justicia estadounidense. Ya venimos.